de los bastidores. La rodean sus devotos y la sofocan con su olor a vinagrado. Oro, incienso y mirra la esperan, pero ella cierra la puerta y repasa su discurso. Es sólo un vómito de palabras oscuras, el oro es apenas plomo. Se mira al espejo y no reconoce. En el camino ha perdido su rostro, ha perdido la luna, está enferma de poder.